Camaradas, aquí les traigo otro video más de cómo cambiar las brecas de tambor de la parte de atrás. Esta es una 96 Toyota T100, 4x4 de 6 cilindros con el 3.4 o 3.4 creo. Muy bien, en este caso ya la levanté yo en la parte del centro del calabazo del diferencial y ya aplujé mis llantas, entonces que procederé lo que es a quitarle las tuercas. Muy bien, para ustedes subir. Perfecto, perfecto. Vamos a juntarlas, vente para acá. Y vente para acá. Muy bien, están como atoradas, no sé por qué, pero como que se aprietan. Ok, en este caso ya está lista. Lo que estoy viendo es que tiene una tiradera de aceite y hay posibilidades que el cilindro esté dañado y que por eso no ande embrecando. Ok, vean, se mira todo bien batido. En este caso, no tiene esto. Voy a estarlo jalando. Le voy a meter un desarmador aquí y otro acá y le palanquean despacito. Si no sale, hay tornillos donde se le meten aquí y aquí y hace que se salga derechito. Ok, eso es por si acaso está muy trabado. Vamos a darle. ¿Qué tal, camaradas? Pues hemos decidido de que estas brecas también, pero el otro lado ya lo abrí para verificar. Y como aquí está bien batido, vamos a ir al car wash. Voy a cerrar otra vez y vamos a lavar esto porque vamos a cambiar el sello que está en el centro. No es el cilindro de la breca. Y también en el centro ahí está bien batido. Entonces, que vamos a tener que ir a lavarlo. Vamos a echarle el desengrasante y vamos a ir a lavar. Entonces, les voy a enseñar del otro lado. No está allá, no está bien batido aquí. Está seco. Chéquense por acá. Aquí sí está seco, pero pues este tambor sí ya está un poco dañado. Entonces, ¿qué? Y la breca está dispareja. Así que vamos a ir a lavar. Bueno, ¿qué creen? Aquí ya yo fui a lavarla. Entonces, que les estaré enseñando cómo cambiar lo que son las brecas de atrás del tambor y cómo abrir el diferencial para cambiar el retén del piñón que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a quitar estos cuatro tornillos con una llave o dado 14? Vamos a ver si lo puedo hacer. Creo que ahí entró. Lo vamos a estar aplujando. Ya puedes usarla con una llave o con dado. Bueno, como pueden ver, tuve que usar la matraca. Está tan durisísimo que no se puede, pero aquí ya está empezando a dar vuelta. Chéquense por acá nada más. Vamos a cortárselos para que ustedes puedan ver muy bien. Como pueden ver ahí. Yo nada más aquí lo agarraré con la llave 14, ¿ok? Los puedo estar aplujando con pura matraca. Ok, pues muy bien. Aquí yo ya pasé a quitar los cuatro tornillos de lo que estaban aquí en la flecha esta de aquí. Ahora tenemos lo que es la tuerca aquí en esta posición. Esta la estaremos aplujando y la estaremos sacando hacia enfrente, ¿ok? Aquí puede que se nos salga aceite. Puede que tenga, puede que no. El de aquí abajo hay que soltar este soque que está aquí. Este tornillo es como un 24, un 22, ya con cualquier matraca que tú tengas. Y vamos a estar aplujando todos estos tornillos. Voy a pasar a ver si es 14 o es un 15, ¿no? También es un 14, entonces que lo estaré sacando a puro pistolazo. Pero voy a estar soltando esta tuerca. Pienso que es como entre 30 o 32. En este caso aquí para aplujar esta, pues como todavía ya está en el viento y pues va a estar dando vueltas. Entonces que decidí de ponerle el freno de mano y si no, pues aquí el camarada ahorita me va a ayudar para que quede más apretado. A ver, le traje el 32. Queda guango el 32. Entonces que déjenlo cambió. Bueno, muy bien. Ya me traje la medida 30. Esta es exactamente, miren, 30. Le queda, miren, ajustadito. Bien. Ahí quedó al millón. Entonces que déjenlo, le voy a pasar a aflojar de una vez. Bueno, quiero que veas aquí hasta trono macizo lo que hice. Le metí prácticamente este aquí a Sira. Y también esta la alargué lo más que se pueda y la puse debajo de la muellera. La subí así y lo que más se puede ir ahí, le metí este tubo que están viendo ustedes aquí. Y por la parte de afuera me le tuve que columpiar y de esa manera hasta trono machín. Pero acá el compa me hizo el paro todavía en puchar el freno. Tiene el freno puesto de mano y también pues él le puchó un machín. Aquí no sé si vaya a salir un poco de aceite. Lo que voy a hacer es de una vez quitar este para ver que no vaya a tener aceite, ¿ok? Voy a aflojar este. Voy a ver si es un 24 o un 22. Pero que se me hace que es como 24. Muy bien, pues la medida sí es 24. Lo tengo en una medida de media. Aquí está Arelo. Entonces que ahí lo pasaré a aflojar ahorita. Y vamos a ver si sale aceite, ¿ok? Bueno, quiero que vean aquí. Ya lo aplajé. Vamos a estar sacando el tornillo para ver si es que si hay aceite o no. Pero ya aquí le tengo lista su charola. Sí, sí tiene. Está limpiecito, pero limpiecito. Luego lo se ve, Arelo. Chequense nada más. Está limpiecito. Como que lo rellenaron o no sé, pero sí está limpio, ¿ok? Entonces, ¿qué? Vamos a esperar a que se salga todo. A ver qué tanto hay. Y ya ahorita estaré sacando lo que es. Voy a ver de una vez el piñón. El piñón, sacarlo hacia enfrente, hacia acá. Puedes, no sé, usar dos uñas aquí así. Y meterle el pin aquí en el medio. O dándole golpes por la parte de atrás a la redonda. Para poderlo sacar parejito, ¿ok? Ok, muy bien. Ya salió todo el aceite. Vean, aquí ya le pasé a cerrar. De una vez ya lo sellé. Ya no necesita estar flojo o medio puesto, ¿ok? Ya le tapé. Así que ahora voy a estar sacando lo que es este. Ya le di unos golpecitos y ya empezó a salir por acá. Chequense por aquí, ¿iren? Ya se recorrió. Entonces, ¿qué? Vamos a tratar de sacarlo un poco más. Y ya de repente se va a salir, ¿ok? Bueno, ¿qué creen? Voy a tener que usar la manita para sacarla. Como pueden ver, y vean. En unas he trozado aquí unos pedazos porque se ha macheteado. Y en otras le he hecho zanja, ¿quieren? Porque están muy gruesos, estas. Entonces, ¿qué? Vean, aquí le he trozado. En unas donde no cabe, pero estas las estaré metiendo ahí, ¿ira? Chécate nada más, bien que traba, ¿quira? Las tres las estaré trabando ahí. Pero aquí en el centro, aquí, debe de ir uno de puntita que viene siendo como este. Te lo voy a enseñar. Este es otro paquete que tengo, ahora esta es la manita. Y le voy a meter este de punta, como estás viendo. Entonces, ¿qué? Aquí estaré usando este largote. Este de aquí, pero con esta herramienta. Es la misma cuerda. Vamos a ver si sí o si no. Por regularmente siempre son las mismas cuerdas. Ahí está, es la misma cuerda. Como este está largote, bien que puede quedar. Este es más corto. No puedo usar los adaptadores porque es demasiado, está muy largo, ¿ok? Entonces, aquí nomás estaré usando el puro, el tornillo de aquel, de este paquete con la punta de esta. Para que pegue aquí en el centro y la pueda sacar, ¿ok? Ya les estaré enseñando cómo le hago. Muy bien, quiero que veas, Akira. Ya lo presenté aquí. Primero le puse este por dentro. Y mira, ya puse estos. Y la bien que se atoran los ganchos, Akira. Los tres también atorados. Fíjate. Ya ahí está. Este es el dado 19. Si quieres hacerlo con la pistola, lo puedes hacer. Si no, pues, lo estarás haciendo con la matraca. Aquí le metemos ya el soque. Y ahí le vamos a empezar a dar. Poco a poco. Y ya de esa manera lo vamos a estar sacando hacia afuera, ¿ok? Los que aguantense las carnitas. Chequense ahí. Ahí viene. Ya prácticamente ya va saliendo aquí. Como si nada. Ahí va, saliendo para afuera. Vean, nada más. Aquí ya casi sale. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven aquí? ¿Qué cosas anda? ¿Qué trae? Uh, eso no. Nada de eso. ¿5 dólares? No. ¿No? No ocupo eso. No, no, pues no. ¿Uso las lápparas? No uso eso. Oh, ok. Sí, está bien. Gracias a todos los gallos. Bueno, como pueden ver, ya salió aquí como si nada. Pues ahí quedó perfectamente. Muy bien. Aquí ya sacamos también. Ya prácticamente la herramienta se salió hasta sola. Vean. Chequense nada más. Aquí salió. Y ya este lo pudimos sacar como si nada. Era nada más. Para ustedes sufrir. Entonces, ¿qué? Ya lo tenemos este aquí. Ahora, pues ya la herramienta ya no la voy a necesitar. Ya la voy a guardar. Nomás se utiliza para sacarla. No para meterse, ¿ok? Nomás para sacar. Es para eso que se utiliza. Así que ya estaré guardando para atrás todas las chivas. Y este sello ya lo estaré sacando aquí afuera, ¿ok? Ya que haya sacado todo esto completo. Muy bien, camaradas. Aquí yo ya pasé a aplajar todos los tornillos. Y también tiene rondanas. Ya se las quité la mayoría. Hay unas que todavía están plantadas. Aquí nomás una que tiene lodo. Entonces, que este lo estaré echando hacia acá con un desarmador. Palanqueándole para ir sacándolo, ¿ok? Muy bien, ya le hice palanca aquí. Ya quedó un poco flojo. Ahí está listo. Entonces, que ahora procederé a sacar lo que es desde aquí completito. Porque recuerden que aquí la flecha no... Este no sale si no sacamos la flecha. Vamos a recorrer. Vamos a quitar aquí primero. Dejen el flojo aquí. Ahorita les estaré enseñando, ¿ok? Muy bien, de este lado ya quité el tambor. Entonces, que aquí era lo principante. Aquí vamos a soltar lo que es el chicote de lo que son frenos de mano. Vamos a estar quitándolo de aquí. Aquí nomás se levanta un segurito. Y lo vamos a estar quitando, ¿ok? Ya quité, miren, este segurito. Este tiene un hoyito ahí. Si ven donde se mete, hay que tener cuidado. Y donde lo vas a poner, cada parte. Lo puedes jalar poquito y seguirlo sacando. Hay que tener cuidado con esta otra rondana que está aquí adentro. Entonces, ¿qué? Ahí lo traigo hacia arriba. Aquí está, ahí la... Va a estafar por la parte de dentro y por fuera aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué? Esto los aparto aquí. Esto es para mantenerlo aquí suelto. Para que esto lo deje venir hacia acá. Aquí lo que vamos a hacer... Ahorita te voy a estar enseñando a... En este caso aquí... Quedó algún batido aquí, pero no importa. Aquí vamos a estar soltando... A ver, tengo este. Tengo aquel. Muy bien. Voy a proceder a ir al otro lado también a soltar este del otro lado. Para que esté suelto. Aquí algo importante que te voy a enseñar. Que lo voy a estar soltando. A ver, si lo suelto de ahí. Lo suelto de aquí. No me va a dejar. Voy a tener que soltar a fuerza las líneas. En otros no las he soltado porque las líneas sí se prestan, ¿verdad? Para poderlo sacar. Saco uno hacia allá y luego saco el otro. Pero en este caso, lo que voy a proceder a hacer es de soltar las líneas prácticamente. Y las estaré pulgando ya que tengo aquí el compás para que me ayude a pulgarlo rápido. Y de todos modos le vamos a dar una pulgada también a los de enfrente. Entonces que en este caso voy a soltarla desde aquí. Así como están viendo desde aquí la voy a soltar. Y ya una vez estando suelta de aquí. Procederé a soltar estas tuercas. Son cuatro tuercas. Una, dos. Y están otras dos por la parte de abajo. De esa manera ya puedo sacarlo este hacia acá. Y puedo sacar lo que es la flecha. Un poco hacia. Ya puedo sacar lo que está ahí en el centro hacia enfrente. Entonces que procederé a hacer esto de aquí. Bueno, en este caso aquí, solté estos dos tornillos. Este de aquí, este de aquí. El braque nada más para que me dé chance de sacar la línea de aquí. Porque está bien metida. Ya tengo los tapones aquí. Le voy a poner un taponcito de estos. Y vámonos. ¿Qué tal muchachos? Pues aquí yo ya lo desarmé aquí. Como pueden ver, ya le solté las cuatro tuercas. Como ven, ya está hasta lagrimiando ahí. Así que aquí voy a empezar a sacar lo que es esta flecha hacia acá. Me la voy a traer completa. Y aquí está el sello, como pueden ver ustedes. Así que la voy a sacar completa hasta afuera, ¿ok? Muy bien, pues yo aquí ya saqué la flecha. Ven, aquí está la flecha completita. Así que ahora aquí tengo lo que es el puro sello. Aquí voy a presentar el otro sello. Antes de quitarlo, déjenlo, saco. Quiero enseñarte aquí algo. Aquí están las cajas. Ve, en las cajas. Ahorita voy a sacar uno. Me dieron dos de estos. Son iguales, supuestamente. De allá, el de acá. Nada más que este es de metal, como puedes ver. Y este de aquí, en la parte de arriba, trae hule, ¿ok? Y allá, el de enfrente, sí es de hule. Y este otro que me dieron, supuestamente, el de enfrente del piñón, sí es de hule. Como puedes ver, este sí es de hule. Y trae como un guardapolvo, ¿quieren? Que este también lo trae con la parte de enfrente. Así que, estoy en duda en estos dos. La otra es que, en esto, estoy mirando que, queda, la parte de adentro, esta de aquí, está bien, está más, más, está más, más apretada. Este está más guango. Y este está más apretada. Entonces, que, voy a medir ahorita, más o menos, cuánto tiene esto de abierto. Y voy a revisar este. Bueno, efectivamente, no es. Este tiene, quiero que vean, desde el 1 hasta acá, tiene 3 pulgadas. Vamos a ver. 3 pulgadas. Casi 3 pulgadas, como pueden ver por ahí. Casi 3 pulgadas. Déjenlo, pongo en otro nivel, para que puedan ver más clarito. Del 1, nomás el medio de adentro, adentro. Prácticamente, le falta un cachitito aquí, para que queden 3 pulgadas. Estos, estos otros, los que traje, tienen 2 pulgadas, 3 cuartos. 2, 2, 3 cuartos. Y, pues, este tiene más, está más abierto. Entonces, que, voy a ir a la tienda, para ver si encuentro uno que sea como este, de hule también. Y, cambiar estos, porque, no quiero arrancarlo, sin saber que no es. Entonces, que, voy a proceder a arrancar ese, para ver, verificar, que si sea este. Ese no lo puedo medir, pero, lo estaré sacando, para estar comparando, si, si, eso, ok. Entonces, que, en este caso, vamos a hacer este trabajo. Ya saqué esto, esto ya está listo. Entonces, que, ahora, pues, necesito esto. Necesito el sello este. Entonces, que, voy a hacer primero eso, para verificar, que si sea este que está aquí. Y, para no traerlo. Bueno, al parecer, ya lo mediré aquí, aquí. Ya lo presenté aquí, por la parte de dentro. Y, si es también, este sí queda exactamente como debe de ser. Ya también lo presenté, lo que es aquí, en el piñón, en este, en esta parte. Y, también queda perfectamente, muy bien. Así que, esto está bien, no me preocupo por esto. Pero, voy a tener que ir a la tienda, para, revisar, que está pasando con aquellos dos. Voy a ir ahí, a regresar otra vez. Para que me den, los correctos. Así que, ya les estaré contando, ok. Bueno, ya decidí de sacarlo, lo saqué con mucho cuidado. Y, lo saqué enterito, como ustedes están viendo por ahí. Entonces, que, ahí quedó. Aquí, nada más. Estoy revisando, traste, no se dañó, está bien. Así que, voy a revisar esta numeración. Ya hice este trabajo, en una Toyota Tundra. 2005, creo, 2003, para arriba. Creo que, ya se la subí a ustedes por ahí. Ya lo han mirado, donde abrí esto. Voy a verificar, el número de parte, para ver si es el mismo con este. Y, quizás, pida las partes, para una Tundra. Y, no para esta, ok. Así que, veo que es el mismo procedimiento. Mismo diferencial. Así que, ya les estaré contando.